y apagamos el audio perfecto y digo para poder rezar manito juntitas manito juntitas querido papá lindo te doy gracias por este hermoso día que me das no agradecerte por todo lo bueno que eres con mi familia y con mis amigos te pido por todos los niños que no tienen que comer que no tienen que beber que no tienen una casita que de repente están enfermos por su familia y por la paz en el mundo te pido por todos mis amigos que los quiero y que también sean felices amén muy bien muy bien queridos padres vamos a dar inicio el día de hoy recordando la clase anterior que hicimos la clase anterior los sonidos claro los sonidos de nuestro cuerpo con nuestras manos cuando aplaudimos no es cierto con nuestras en nuestras piernas también con nuestros pies a ver con nuestros pies perfecto no vamos a ver aquí con nuestras manos con nuestros pies perfecto tengo aquí mi colé rojo no derecha rojo brazo derecho rojo brazo perdón pierna derecha rojo izquierdo azul pierna izquierda azul derecha izquierda derecha izquierda lado derecho lado izquierdo lado rojo lado azul perfecto fabuloso muy bien ahora vamos a ver un poquito de de música a ver chicos para entornar un poquito la clase anterior no hubo música para ir graduando los sonidos con nuestros amigos que de repente no les gusta mucho el sonido no y vamos graduando de a poquitos para pensar en ellos también sí sí entonces vamos a empezar un poquito de sonido para ir graduando con ellos sí vamos a ver chicos a la mitad por favor mira 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 dice con tus manos sobre tus piernas con tus pies otra vez con tus manos una vez una vez más a ver si este temita musical es un tema instrumentado si a todo el mundo lo conoce verdad una vez más a ver si este temita musical es un tema instrumentado si a todo el mundo lo conoce verdad el temita instrumentado es de mozart el danubio azul para pequeños un ritmo muy pegajoso muy conocido y lo estamos haciendo el día de hoy con nuestro cuerpo con nuestras manos sobre nuestras piernas y con nuestros pies vamos 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 chicos con sus manos dice vamos chicos con sus manos dice sobre tus piernas vamos con tus pies dice vamos con tus pies dice vamos con tus pies vamos con tus deditos vamos con tus deditos vamos con tus deditos vamos con tus deditos hacia un lado hacia el otro esos deditos a ver despacito a ver esos deditos ahora tus piernas alternando rojo azul eso alternando y mis pies y y vamos chicos actitud mi cabeza mi cabeza y fabuloso muy bien queridos padres fabuloso ahora quedó pendiente no quedó pendiente en hacer nuestros materiales nuestro primer proyecto de trabajo va a ser elaborar nuestro maracas nuestras maracas con botellas con semillas con conitos de papel toalla vamos a ver si tengo aquí mis botellas mis conos mi semilla de frijol lenteja o arroz lo que tengas en casa si vamos a empezar dice así mi Lidia yo tengo acá mi mesita elaborada con mucho cariño para ustedes si tengo mi platito mi embudito de repente si acaso no me puedo quejar mi cinta de embalaje amarillo con la que tengo en casa transparente una cucharita una tijerita si vamos a ver queridos niños a ver me dice botellita una botellita una botellita ves tengo mi botellita voy a sacar semillitas a ver que semillas tengo por aquí acá tengo mis semillas voy a ver que semillas vamos a tener aquí a ver les voy a mostrar que semillas tengo por acá agafar tengo al piste lo que tengo en mi casa si al piste tengo lenteja tengo lenteja tengo alberja partida alberja partida si vamos a ver que no me falta a ver que no me falta ah claro los conos de papel toalla los conitos de papel toalla vamos a ver que es lo que tengo acá acá tengo un conito de papel toalla si vamos a ver vamos a la obra vamos a ver chico me voy a poner cómodamente sentada mírame miran exacto como a mí me gusta llamar la atención de ustedes me cambio los lentes así me gustan mucho los lentes y me voy a poner este ajá la idea es que me mire coge tu botellita esa botellita ve chicos la destapamos botellita ve tu botellita transparente perfecto lo pongo al centro del plato hondo para que para que no se desparramen las semichitas si cojo si cojo un puñadito y de repente lo puedo poner de frente y si no hay muy buena coordinación te queda en el platito ve no se desparrama ve vamos a verlo otra vez y si de repente la mami desea lo puedo hacer de repente con el embudo perfecto y cojo un puñadito un puñadito coge vean como caen chicos vean como caen mamita otro puñadito fabuloso un poquito más para ser generosos en el sonido agarro ve fabuloso muy bien fabuloso entonces en esta oportunidad vamos a hacer un camarada vamos a verlo para que de repente vamos a vertir el contenido que está aquí sobrando en el platito en el lugar de la semillita todo no hay que diferenciar nada si guarda la cucharita acá y lo ponemos en un lugar si lo ponemos en un lugar aquí vamos a ver qué más hago mis Lidia lo tapo si usted gusta lo puede tapar lo podemos tapar si lo puedo tapar pero qué pasa cuando tengo el sonido acá así no hay mucho de dónde coger no se me puede caer entonces por eso necesito un mango donde lo puedo sostener para eso es nuestro papel toalla si el grande que utilizamos yo no he dicho estrojar he dicho enrollar si lo enrollo con mis ambas manos lo enrollo mira mamita por favor lo enrollo lo enrollo con mis ambas manos lo enrollo lo enrollo ajá bien apretadito bien apretadito yo no he dicho cuatro espinas he dicho que el enrollo está muy bien lo enrollamos lo enrollamos lo enrollamos muy bien y qué hago para que se mantenga así mi Lidia vamos a utilizar nuestra cinta de embalaje transparente la que tenga usted en casa por ejemplo yo tengo esta de acá no lo voy a sacar un pedacito la que tenga si tiene cintas costas también puedes utilizar cintas costas ojo ya no se utiliza la boquita y lo voy a enrollar para qué para que no se abra si lo voy a enrollar lo voy a enrollar para obtener así mi maraquita si mi maraquita vean chicos el mazo donde vamos a coger mi maraca con mayor comodidad ojo se corta para no se usa la boquita entonces ya tengo acá así miren el mazo de papel toalla enrollado con papel con cinta de embalaje destapo aquí no y pongo esto acá de esta manera entonces para asegurarlo agarro otro pedacito más mis chicas a ver queridos papitos queridos amigos queridos niños y busco la el inicio de la cinta y lo pongo no entonces ya veo aquí que al ponerlo no voy a utilizar acá así entonces lo voy a asegurar de tal manera que no se pueda mover y no se pueda salir la semitita a ver vamos a un poquito más acá vamos a cortar un pedacito generoso perfecto entonces yo aquí lo voy a asegurar porque lo que quiero es que no se corran las cintas sí un poquito más de cinta creo un poquito más de cinta un poquito más de cinta un poquito más de cinta para que no se salga la semillita y puedo yo cogerlo con mayor comodidad sí aquí los que tengan cinta de color mejor porque a mí me gusta que llame la atención la cinta por ejemplo no ajá le vamos a hacer un poquito más aquí ajá muy bien mi Lidia muy bien chicos a ver ajá muy bien ya tengo aquí mi maraquita pero como no llama la atención ¿no? aquí está terminado el proyectito de nuestra maraca con un sonido suavecito yo quiero que sea algo más bonito algo más decorado ¿no? de repente por ahí en casa tienes un pedacito de cinta de embalaje o ese rojo, amarillo yo lo que tengo en mi casa es de color amarillo que lo que tengas sí vamos a decorar nuestra botequita sí agarramos aquí y pasamos por todo alrededor de nuestra de nuestra botellita para decorar ¿sí? entonces ya estoy decorando ¿sí? estoy forrando sobre la cinta de embalaje que anteriormente tenemos por favor el audio el audio mamita linda el audio gracias perfecto y ya tengo aquí mi maraquita ¿sí? de sonido agradable acá tengo un sonido suavecito que es la semilla puede ser con quinoa para el sonido suave ¿sí? pues el quinoa puede ser arroz pero el arroz cuando se azota se hace polvillo ya no suele por eso le recomendé de repente alquiste o quinoa ¿no? o de repente a conjolí que son de repente más sería más para el sonido más suavecito entonces vamos a poner a un costadito aquí chicas para continuar como le pedí dos botellitas el otro sonido vamos a ponerlo por ejemplo ¿no? vean el otro sonido puede ser con rojo igual la otra botellita esto es un sonido un poco más que le toma suave fuerte suave fuerte suave fuerte entonces ya combino combino los sonidos de botellitas nuestra baratita para nuestros niños ¿sí? vamos a poner el sonido mi amigo a ver nuevamente mírame con mis dos garajas arriba abajo hacia un lado hacia el otro y hacia adelante y hacia adelante igual mi cabeza chicos brazo rojo mi lado derecho ¡El derecho! ¡El azul! ¡Ahora vamos a alternar, ¿viste? ¡Listo, va! ¡Listo! ¡Arriba, abajo, adelante! ¡Fabuloso! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Los felicito! ¡Muy bien! Lo pueden hacer con sus semillitas, ¿no? De repente, estratégicamente puede ser de repente el rojo y el otro puede ser el azul. Pero yo les pido lo que tengan en casa, ¿sí? Ahora, por favor, vamos a ver qué posibilidades hay. Lo pueden hacer con semillas. Para el sonido fuerte, puedo utilizar frejol. Puedo utilizar paya de chicos, menestras, ¿no? Para el sonido fuerte. Para el sonido suave, como les decía, puedo obtener de repente el sonido de quinoa, o de repente al piste, o de repente a jonjolí, que son sonidos más suaves, considerando a nuestros chicos que de repente no les gusta el sonido fuerte. Entonces hay que irle graduando el sonido, ¿sí? Les pedí también a ustedes dos botellitas. Hemos hecho el día de hoy uno. De repente en casa, como hay mucho más tiempo, podemos elaborar la otra maraquita. De repente con más tiempo podemos adornarle, le pueden poner stickers, le pueden poner de repente a tu botellita. Algo que mayormente les guste a ellos y les llamen la atención. Como yo estoy llamando la atención contigo con mis orejitas, con mis lentes llamativos, ¿no? Muy bien, ahora llegó la hora de ponerme otro lente porque a mí me puso acá. ¿Me de lente? Sí, sí, sí. Me voy a poner este otro, miren chicos. ¿Qué tal? ¿Sí? Excelente, ¿verdad? Lo que quiero captar es su atención. Muy bien. Una vez más, por favor. Vamos a jugar aquí con esto. Vamos a ver. Golpes. Dan tres golpes. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. No se escucha. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Vamos a ver. A ver, vamos a intentarlo todos juntos, chicos. Vamos a ver. Dan tres golpes. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Hacia un lado. Uno, dos, tres. Hacia el otro. Uno, dos, tres. Fabuloso. 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 Ahora, por favor, vamos a encender nuestro audio. Encendemos nuestro audio, por favor. Vamos a preguntar a las mamitas qué tal le ha parecido. A ver. Buenos días, queridos padres. A ver qué les ha parecido. A ver. Ponemos el nombre de nuestros niños en la pantalla para poder tomar asistencia. Ah, y tenemos a Juan Diego. Hola, Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo estás? Hola, Juan Diego. ¿Cómo? Ustedes saben que con Juan Diego tengo una familiaridad porque él es un familiar lejano. Ya lo reconocí a mi sobrita también. ¿Cómo están? Los conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se escucha? Mis, una consulta. ¿El video lo puede mandar? Claro, señor. El video está colocado. Ya. Está colgado en la web del colegio. Y ahí lo puede ver en el de veces las veces que ustedes quieran verlo. No hay ningún problema. Por eso se cuelga para que ustedes lo puedan ver una tras otra vez. Ya. Yo me voy a colgar. Este musical es el temita de Mozart, ¿no? Este sabio de la música que hemos utilizado, pero en ritmo para niños pequeños. Hemos cortado la música porque el tiempo son seis o siete minutos. Y aquí para los niños son un minuto y medio porque más no puede ser porque se aburre. Es un poquito largo la canción, ¿no? El ritmo musical. Y ese temita es muy conocido. Entonces, lo que yo le pido, por favor, ahí de repente ustedes pueden entrar a la página, ahí lo van a encontrar. Pero por mi cuenta, yo lo voy a colgar en el WhatsApp del grupo para que ustedes lo puedan escuchar. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ajá. Estamos. También sabemos. Vamos a ver. Para volver a hacer. ¿Dónde está mi amigo Juan Diego? ¿Dónde está Juan Diego? A mí mismo. Espera. Juan Diego ha venido. Juan Diego. Juan Diego. ¿Quién más ha venido? ¿Dónde está mi amiga? María Celeste. Hola, María Celeste. María Celeste. ¿Cómo estás, María Celeste? ¿Cómo estás? Esa María Celeste. María Celeste. Muy bien. ¿Quién más? ¿Dónde está mi amigo? Darío. ¡Darío! ¡Hola, Darío! ¡Hola, Darío! ¡Hola, Darío! ¡Hola, Darío! ¡Vamos a venir! ¡Hola! ¡Ahora sí me va a hacer gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Juan Diego! ¡Para ti! ¡Ay, bruja! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡No se vuelve! ¡Bruja! ¡Fabuloso, Darío! ¡Fabuloso! ¡Sí, María Celeste! ¡Fabuloso! ¡Sí, María Celeste! ¡A ver! ¡A Micaela! ¡Hola, Micaela! ¡Hola, Micaela! ¡Hola, Micaela! ¡Hola! 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 ¡Fabuloso, Micaela! ¡Bruja! 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 No hay problema, para eso estamos aquí, para ayudarnos. A ver, Micaela, Micaela, ay, está su maraquita, vamos, muy bien. Mi amiga, Nicolás, Nicolás, Vicente, ¿lo pudo realizar? No se preocupe, Micaela, no se preocupe, despacio, no se preocupe, ¿sí? Vamos de a poquito, hay que considerar las decisiones de nuestros estudiantes, a poquito vamos avanzando, quizás en casa lo podemos desarrollar mejor, necesitamos un sonido fuerte y un sonido claro, ¿sí? No se preocupe, vamos de a poquito. ¿Qué le parece ahora? Esta aula es para ustedes, miren, con todos los materiales que tenemos por acá, ¿sí? Todos estos materiales es para ustedes. Vamos a trabajar. Entonces, claro, que ya, ya no tengo, ya no tengo sala. ¿Por qué? Porque como nadie me viene a visitar, porque no visitar, ni que te visiten, ni visitan ustedes. Por lo tanto, ya no tengo sala, porque lo he adecuado una aula de música, tal como lo teníamos en el CVE, para ustedes. Este lugar lo he adecuado con mucho cariño, pensando en todos sus niños. Por eso es que está adecuado para ustedes. Esta es la aula de música del CVE, San Antonio, del taller de educación musical, con cariño para ustedes, desde mi casa, ¿sí? ¿Una otra preguntita? No, señora, contrario, gracias a usted. Estoy para ayudarlas, para forcerles cualquier orientación, cualquier pregunta, no duden en hacérmela llegar, ¿sí? ¿Algunas otra preguntita, chicas y chicos? ¿Alguna otra preguntita? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ninguna. Entonces, en el WhatsApp, vamos a colocar ahí los siguientes materiales que son los que tienes en cargo. Vamos a pedirle, la siguiente vez, vamos a pedirle un balde. No se preocupen, yo le voy a tomar la foto, un baldecito para poder trabajar, para poder avanzar todos. No se preocupen, 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 vamos de poquito para poder avanzar. ¿Sí, señoras lindas? Muy bien, me desvanezco a ustedes, muchas gracias. ¿Daría esta burbuja para ti? ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está Nicolás? ¿Esta burbuja es para ti? Amigo, 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 Micaela, Micaela, esta burbuja es para ti. María Celeste, amiga, esta burbuja es para ti, María Celeste. Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego, esta burbuja es para ti. Muy bien, chicos. Soy la misdía. A ver, ¿qué pasó? Se apagó la cámara. No. No.